ciertos seteos de ciertas condiciones para que el impacto de timfa y pesada funcione no es de esos seres que van a poder encontrar bueno se puede soldar al morfings que tiene una laga rápida ladreroña muy difícil que la vayas a encontrar ya no soy fan pero obviamente el equipo de viscos tiene una idea alrededor de este peter shaker vamos a ver la última opción del equipo de por sumers lo chico a ese draft de por suma hermano a lot of morfling me ya está ya ay 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 ese era citó a aún así vamos a tener al sol y jugando ester shaker yo pensé que fey que iba a estar jugando entonces este este es nada de mí y vamos a verlo atimado con un abadón carri no como lo suele jugar la fey que lo han dejado con menos de la mitad de vida no y eso es un poquito difícil contra el daño base tan grande que tiene un morf y no el jingo más serio bueno para sostenerte en la línea y el morfing es un héroe de rango medio entonces deberías poderlo bloquear pero te va a costar o sea si si entras los cuatro golpes esta cosa y que el morfing trasciente castigue de manera severa se sostiene la línea luego de haber bloqueado con un balda de sustrae de generar algo de maná pero es pasqui en otra parte del mapa que termina tomando la cabeza de scottville y es el 1 a 0 para el equipo de force sumers pero todo el daño que recibe también esta abuelita por ahora también en la parte de abajo scottville se va a morir nuevamente a manos de husky y vamos a ver ok no tiene regeneración tienes buena visión aquí husky y shockwave ven para acá soli adiós el sol y muere a manos de husky tiene los cuatro golpes de jingo máster y ya se le termina rolling boulder entre el agro la torre castiga la patada hacia atrás y con esto el tercer kilpon de sustraer genera con el fairy fire pero el tirón no se lo permite ocean para asegurar el 3 a solo esta es la diferencia no a ver shaker quizás con nivel 2 o 3 que hubiera podido rotar también el morfling se fue el morfling cambia los atributos un poquito no acá el soli se muere fácilmente deja un guard adiós brax sigue golpeando 5-0 y husky logra matar aquí a whisky y ahí la diferencia de que scottville sigue nivel 1 entonces no puede rematar no tiene aftershock entonces no no se tea con un doble stun con el total en un punto en cada habilidad quizás no hubieran perdido el remate al morfling solo por la cadera de esto y lo puede matar y retrasar un poquito también a la draw ranger por ahora siguen golpeando al soli mira hasta dónde te lo llevas multishot y se va a morir el soli se va a morir el soli por cuarta vez posiblemente el soli un golpe más hay shockwave en 5 segundos y el soli se va a suicidar pero están jateando aquí los centauros no me moleste hermano estoy durmiendo llegan los crips por ahora el soli se va a morir a manos de husky es un dominante para este magnus no hay problema rotación de el amigo faker samiboy que se va a morir a manos de faker otro golpe más whisper samiboy retrocede la fisura y se puede morir entonces samiboy aprovecha whisper ajá la supernova y creo que se queda ahí adiós muere a draw ranger y puede morir husky también la supernova explota el soli enchantoten de nuevo ahí está vamos a ver te lo llevas de encuentro husky aprovecha adiós se muere entonces ahí el soli husky también se va a morir calcinado double kill para whisper y este fénix y aprovecha así cuidado que la parte de mí vamos a ver ruptor sobre el monito el monito se va a morir adiós de mi huevito se muere el monito 10 a 5 mercado quedando aún bajo el efecto del silencio stinger viene cuidado ocean espera jale el aro la torre boulder smash la atrapa rápido con el multishock colocamos a scarablas stinger repartido castigo la galletita genera un stun timado juega agresivo en contra de ocho damos un par de remates rolling boulder entra de lleno ocean va a sobrevivir pero el doble silencio entre timado mientras tanto monkey king rotas en la parte superior timado le da para un último escudo tiene que esperar el cooldown va a morir cuidado bloqueamos lo termina liquidando ocean a distancia con un magnético mientras tanto faker mano mano en contra de bragg llega también así hacia la parte superior no hay rp el silencio no termina tratando el skyro el mischief no le permite pedir nada y en un intercambio de tres por uno termina saliendo a favor del equipo de biscox viene phoenix y whisper intentando parchar lo logra scott y la parece que en spree para whisper dios mío pelea por todo nada regresa a la parte superior y el mano a mano entre el sol y bragg se mantiene ya tenemos nivel 4 se medianamente recupera el sol y con la jungla pero te encuentras al sol y lo vas a matar sol y comienza a desangrarse cada vez más sigue peleando con husky lo lleva de encuentro se desangra listo porque está con el efecto drop encima siguen peleando son rey utilizado la galletita también balón se trae por parte del amigo faker sigue teniendo de nuevo y está rival por arity del amigo husky frenan aquí a whisper lo vas a matar no de la chance de utilizar lo que viene a ser la supernova gustó lo que hizo husky a soberbio le dice quería matarme sobrevive la de un ranger un golpe va a matar sobre todo porque tienes ya hay dos segundos de silence con este yo manetti grip y mira efectivamente al sol y no a whisper lo vas a matar vamos a ver aguanta el silence no te va a morir con fly para el posición 3 de la escuadra de ford zoomer son 6 segundos de silence y cuidado que aquí se van a ir sobre ocean minuto 15 rolling boulder cancelado galletita de nuevo adiós no hay un punto van a matar la hoja no me diga que se va se va a morir o sea utilizar hasta el wukun's command el pueblo habla del pueblo decide no le dice el chala el leche por ejemplo al soli la chapa de la jugadora dicen eso porque los los de su equipo le dicen así y cuando hacen stream y le dicen así ya la gente se queda con eso el doble stun llega a quemarropa termina asegurando un kill revelando la daga que acababa de llegar vamos a volver con la partida y en la parte de top husky preparado para meter un arpi sobre esta abuelita me la llevo hasta latir uno en la abuelita a dios galletita muy tarde eco es la valla rápidamente sacó la chala y hace retomar el piso también el sol y otro golpe más uno por uno el intercambio se puede morir brax es buena racha que tiene brax llévate el kill timadula adiós brax y 114 de oro para timado más cerca de esta radius dos bajas por parte de los chicos de ford zoomers el sol y entró con todo y a tres seres hizo retomar con esa chala bien y el skin sigue la fiesta wukong comán en rango de la torre un poco complicado pelear por el equipo de viscose pero tienen ventaja y número de héroes encontramos un fire spirit un golpe más responde traven ya el proyecto de nuevo paten colocamos la fisura habilitamos la posición de un par de golpes y en el trato colocamos la superdomin capacitamos a que el morphe pueda tomar el huevo y el que el spray de la mano de este film todo lo puedo apenas llega la daga también este snap fire aunque está trabajando lo que viene a ser una glimmer que lo cual ayuda bastante y aquí te encuentras con cosky o que curiosamente se encuentra con los chicos y rápidamente mandas a volar al bonito lo quieres controlar le pones ahí también la vasija espiritual que muere también el magnus se va a morir ocean uno a uno van cayendo los chicos de ford zoomers y ahí vamos a ver si aprovecha esto la escuadra de viscose porque llega el morphe lo quiere matar a faker o para el magic one que te da un poco más de hp donar sigue peleando con timado timado tiene muy buena y comienza a castigar toma malvado le dice yo me voy dice timadula aprovecha también este bloque que como corre hermano como choro el sol y pone la fisura sigue peleando el chantoten llega la droga ranger tiene mucho de dos segundos no puede complicar matando a los muchachos llega también faker de nuevo para pelear con la droga ranger los besos de martín utilizado por parte del amigo stinger también el amigo whisper van a matar a doctor ranger cayendo uno a uno al matantero oh no llega hosky se lo llevan de encuentro pero hosky va a cancelar el rubia polaris y no lo agarra aquí a timado lo agarra stinger galletita martín sale el mando tour señores que se va a segunda ahora sí sigue peleando vengan para pelear sigue la pelea otra muerte más por parte por tuve cuatro eres abajo y que fue ahí tres y a pesar de ello lograr llegar un aráganza el magnus ya mataron al morphe lanzándolo por ahí y mira aquí el sol y se encuentra con un chan y un chan va a morir dentro de poco ocean adiós me muero no adiós se muere a manos de quien el whisper es un dominating para este fénix veintiuno veintitrés el marcador impe pero con él va a tradear la torre de bot por la torre de top así que va bien aunque el equipo de visual va a tomar primero les da tiempo para defender a la parte inferior multishot castiga timado el borrower time llega primero cuidado ya tenemos no es sencillo de matar regeneramos buena porción donde está whisper tiene súper nueva condición del avance el rolling ball de llega primero nos encontramos encima del huevo timado se acerca la nueva mientras tanto flasco lo que no el dan rompe ese huevo este lo logra whisper asegurando el habilitado de el huevo timado y haz que termina cayendo me aquí el para fe que viene el rolling ball de peloshan se está regalando intento con el guión magnético y ahí llega fue que para tomar la cabeza para timado y gente conoce esto revanza el equipo de vizcos por nada prácticamente intercambio en la sangre hermano en la sangre blanco y lo sigue molestando yo sol y para allá de molestar a ganar que va a llorar por ahora el sol y dice ok mata de pp lo dice llama la atención de hoja el sol y es pues la mayama y mira no me no me diga a ver si sale a jugada ok otro golpe lo quieres matar no cambia todos los atributos y le va a cortar caro al sol y tienes un sector por ahora frenan al sol y ok le pones el boulder smash otro golpe más llega el magnus rebel por arity timado activa lo que viene a hacer este borrower time el sol y que sigue aguantando se desangra otro golpe más no me digas que sobrevive me odios mano mega kill para timado sigue avanzando en la fisura poder es más de nuevo se va a retirar brax no muere no muere el sol y se quiere encontrar de nuevo con el morphing ya se le hace el seteo a la fisura en chantote en galletita se retiran de nuevo y caruz da y retrocede entonces ese borrower link y ojo que el fénix tiene una side of vice y me tiene ahí la jinso y lo van a matar a este magnus así lo controlan entonces ha farmeado muchos de fénix y de nuevo el sol y no lo lo tiene loco a ganar el sol y lo van a matar entonces a ganar que tiene que utilizar la tira blight no acá lo matan acá mueren acá mueren morphing no este way for aún así está bajo el efecto de lo que vendría a ser esta spirit vessel pero visco se quiere perdonar la vida un poquito ese morphing se meten ya mucho porque en la parte de abajo va a llegar faker cuidado sigue la pelea con timadura que está cerca de esta es nada para adiós es nada para el muere a manos de gunner y cuidado que le puede costar caro también a los chicos de chiscos de borrower time activado sigue peleando timado a quien me voy hermano listo apuntes y utilizado también por parte morro que toma la forma de este abado entonces tienen que ganar pelear la buena noticia es que se está está tomando las peleas scotfield y el tercer sete ha cuidado los que no termina atrapando y por fin es fácil una muerte pero habilita al resto del equipo phoenix llega y caro está ahí supernova colocada google command también no puede avanzar en contra del huevo el como es perfecto samiboy se perfila pero la supernova le gusta de toda la cara mientras tanto galleta con esta cuidado el morro va a tomar la cabeza de singer se sacrifica para el avance el resto del equipo y ahora es el siguiente mejor aspecto del destino un golpe más para el fin se asegura el que el siguiente blog tigger tal que tú puedes ralentizado debido a un par de golpes en el fondo daño de rainer y le hizo la del desprecio ha estimado vamos por otro objetivo y esto mis amigos y algo más comenzamos a trabajar en la coraza de saldo menos tanto en la línea de medio el rp termina fernando faker en peligro comienza a castigar de los rangers y tomo un kill sencillo hay pk de confiado a muy adelantado en territorio del enemigo y esta es la buena para el equipo de sumers multi shot a distancia comienza a castigar los rangers timado se perfila el spot fit salta habilitamos mortimer 15 y otro kill encima del morfín podemos ir en el ocean el rolling ball de los agafara del april pero timado no tiene mamita si avanzando son 10.000 de network que timado le saca de ventaja a la draw ranger en cuanto a trabajo en posición 1 onless strike google command mortimer keys extracts es aero vice pero que easy stats por sumers primera cayendo draw rangers se compra pero la paciente tiene que ir encima de sal y voy lo más probable magnus se lanza cuidado de no ser saca para ver que el spot fit sobreviví pero el esquibro termina reposicionando el rp entra y en encima de tres pero hay daño paul es extra lleguel a la torre castiga cuidado magnus termina que los de compro y sigue la fiesta multi shot a distracción calmes hoy contrando la pelea o menos intentando un balón es extra número 2 avance pero si que mi suele castigar es una vez más también de aquí para el sol y esta partida se termina pero con que dolor lo cantaste J.J. Walfoy has cantado Victoria para mis dos 30.000 de nuevo Pero que tal partida mis amigos